Le hemos solicitado al señor director del Instituto de Medicina Legal que haga una breve sinopsis del informe de necropsia que se ha llevado a cabo de manera muy rápida con el objeto de permitir avanzar en las investigaciones. El doctor Carlos Valdés presenta el resultado de la necropsia. Buenas noches. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se permite informar que el día de hoy y durante 10 horas se examinó el cuerpo de la menor de 7 años, obteniéndose material probatorio abundante y suficiente que nos permite demostrar que la causa de la muerte de la menor de 7 años corresponde a asfixia mecánica mixta, correspondiente a asfixia por sofocación y estrangulamiento y que en el cuerpo de la menor se han obtenido abundantes evidencias que demuestran que fue objeto de abuso sexual. La demás información detallada de este caso ha sido entregada en este momento a la Fiscalía correspondiente para el avance de la investigación. Aunque la Fiscalía obtuvo información criminal sobre este suceso, apenas rondando las 8 de la mañana del día de hoy hemos puesto al frente de esta investigación a varias direcciones nacionales, a la Dirección Seccional de Fiscalía de Bogotá. Se ha asignado a una fiscal en particular para el conocimiento de estos hechos y con el apoyo del CTI hemos obtenido ya valiosa evidencia adicional a la que nos ha suministrado hace breves minutos el Instituto de Medicina Legal. Tenemos todos los videos desde el momento mismo en que fue secuestrada la menor de edad. Los ingresos a lugares de habitación privada. Tenemos partes de la vestimenta de la menor que quedaron en distintos lugares. Hemos realizado a lo largo del día, inspecciones judiciales. Obran testimonios en la investigación. Y podemos decirle al país frente a este horrendo crimen, a la comunidad llanacona, a las familias involucradas de la menor, a sus padres, que habrá justicia y de manera inmediata. Y quiero aprovechar esta oportunidad para notificar a los terceros que la Fiscalía General de la Nación no va a permitir que se obstruya la justicia. La escena del crimen fue manipulada. La escena del crimen fue manipulada. Y he instruido a los fiscales para que judicialicen a los terceros que están intentando obstruir la acción de la Fiscalía General de la Nación. En el curso de las próximas horas, el país tendrá más noticias. Gracias. La Fiscalía actuará en el Estado Judicial correspondiente y va a actuar de manera inmediata. Hemos tomado todas las precauciones. Por ahora les solicito que nos acompañen porque no voy a permitir que me sigan tocando la investigación.